Cuando andaba de fiesta, cuando andaba de fiesta, queríamos encontrar un hilo, nuestra otra era el costigo. Como el pesar y la vida, él encendía la piel, pues que el amor no sabía. Como el amor solitario, esposa de ropa, que acostumbré a su amor. Así como si nada, y en la primera ropa, que en silencio salvamos, entre el deseo y el miedo, de no querer soplamos, y en el amor, en el amor, en el amor, en el sol, vuelas de voz, se marcha otra vez, hay de los sueños que van a morir en el mar, hay de mí, y que pasa tu edad, y no vuelve a pasar, hay de mí, nunca más. Hace un beso la historia, mientras volvía marzo, que los niñe en sus brazos, al viento desvertido, la dueño de mi camino, la dueño de mi camino, de mi esperanza, de mi terzo, se fue incubando al pasaje, hizo el amor, rutinario. y una de tantas mañanas, se noce en la cama, y el amor, en el amor, apareció.